Hola amigos de HogarTV, bienvenidos a Practico y Sencillo, soy Sandra Milena Torres y hoy vamos a realizar una linda bota navideña, entonces vamos con la lista de materiales. ¡Gracias! 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 Ya teniendo nuestra lista de materiales, entonces vamos a pasar a tener nuestros moldes para hacer nuestra bota navideña, entonces el molde es así, de la botica y viene con estas dos partes, estos moldes van a estar subidos en mi Facebook, recuerden Sandra Milena Torres, entonces vamos a hacer lo siguiente, de la media navideña vamos a necesitar dos veces de guata, la guata es mejor que no sea acolchada, si es planita mucho mejor, entonces tenemos dos de guata, tenemos dos de flis, puede ser del color deseado, del que tengan en casa, el que puedan utilizar y necesitamos también una tela de forro o una tela de acrón o algodón que tengan en casa y que nos combine muy bien en nuestro proyecto, entonces tenemos, vamos a sacar dos veces, dos veces la vamos a sacar en guata, dos en flis y dos en esta telita de forro, y pongan muy cuidado, quiero que tengan muy cuidado entonces en la ubicación, en la ubicación de cómo se van a ubicar las telas, entonces primero que todo tenemos las dos de flis, las que se van a encontrar van a ser las que van a estar al derecho de nuestra bota, entonces las dos las ubicamos, vamos ahora a ubicar la guata, cómo se ubica la guata, tenemos dos, una la vamos a ubicar debajo, así, y luego vamos a ubicar el flis, todo lo he cortado y he dejado un centímetro en todos mis moldes, luego va a ir otra vez la guata y luego va a ir nuestra telita de forro, las dos veces, las dos van a ir seguidas, pero por dentro tiene que quedar la tela que nos va a quedar al derecho, lo ubicamos, y luego se pasa y se cose a máquina, porque les digo que esa máquina no quiere decir que no la podamos coser a mano, entonces la vamos a hacer a mano, les quería antes de empezar a coser, si quieren que la bota les quede hacia este lado, porque a veces vamos a hacer una bota y nos queda mirando hacia la otra cara, entonces vamos a hacer algo muy importante, así como yo la armé, va a quedar la bota hacia este lado, si yo la armo y le dejo la guata y los forros encima, entonces la bota me va a quedar hacia el otro lado, hay que tener muy muy bien en cuenta esto, entonces vamos a sostener con alfileres para que la tela no se nos corra. y aquí antes de ponerle esa alfileres a esto, sostenerlo vamos a ponerle en las dos partes donde está el flis, vamos a ponerle las decoraciones que tiene la botica, que va a ser la punta de la bota, que va a ser esta, la vamos a ubicar así, y luego esta otra la vamos a ubicar por aquí, esto toca hacerlo antes de coser y cerrar todo. esta la podemos coser con una puntadita, así, o le podemos hacer una puntada decorativa y luego al terminar le podemos poner un encaje. bien pues pues Y hacemos un nudito. Y le vamos a hacer lo siguiente al talón de la bota, pero solo le vamos a coser esta parte. Y le vamos a hacer lo siguiente. Y le vamos a hacer lo siguiente. Y volvemos a ubicarlo en nuestras telas. Y le vamos a hacer lo siguiente. Así es para que no se nos corran, podamos coser a mano o a máquina. Entonces vamos a empezar desde aquí. Desde este extremo, desde este. Seguro. Si lo van a coser a mano lo pueden hacer con esta puntada. Creo que se llama seguidilla. Entonces con esta puntada lo pueden hacer muy bien y les va a quedar muy bonito. Ya que tienen suficientes capas y queda muy bien, queda muy bien sellado. Si tienen máquina lo cosen a máquina, ya como por rapidez y para que quede más bonito. Yo aquí por el tiempo entonces voy a hacer como una puntada recta. Para que vean la terminación de nuestra bota. Ustedes recuerdan seguirme en mis redes sociales, me encuentran en Facebook como Sandra Milena Torres. Allí encontrarán en Facebook como Sandra Milena Torres. Gracias. 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 De ahí van muy larga. Miren me quedó perfecta. Ya si ustedes lo hacen con la puntada que les dije como más seguidilla con una puntada seguidilla les va a quedar espectacular. Bueno ahora vamos a ponerle la parte decorativa de aquí de la botica. Entonces para eso vamos a utilizar el mismo fleece que utilizamos aquí. Recuerden que todas estas medidas esto los moldes van a estar en mi Facebook me encuentran como Sandra Milena Torres lo van a encontrar allí en álbumes se encuentran los moldes entonces esta parte es un rectángulo del cual ya lo cosí entonces es un rectángulo y ya lo cosí aquí entonces lo vamos a voltear al derecho vamos a ubicar esta costura nos tiene que quedar aquí en la parte de aquí en nuestra bota entonces bueno recuerden muy 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 atentas a como lo vamos a seguir armando vamos a buscar nuestras dos telitas de para de forro y vamos a ubicar esta hacia adentro vamos a poner al derecho lo vamos a introducir aquí costura con costura vamos a acomodarla listo así y ahora la vamos a coser por todo el contorno si la cosen a máquina entonces toda cogen todas las cuatro telas y las vamos a cerrar aquí vamos a hacer la mano vamos a utilizar ahora un hilo blanco para que vean cómo se ve la costura vamos a hacer la bota más rápida sigo yo con la misma puntada para hacer la bota más rápida y 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 la vamos coser hacia el otro lado toda completica ya que esta botica tiene muchos truquitos y hay que elaborarla con mucha atención y y y vamos a hacer lo siguiente vamos ahora con la telita que acabamos de colocar la vamos a sacar así y y ahora le vamos a dar vuelta esto lo que hace esto esta parte de estas costuras entonces le damos la vueltica y ya nos crea más prolija nos queda más bonita no se nos van a ver las costuras ni de acá ni del forro entonces esta es la parte de elaboración ya el resto ya va en la creatividad de cada persona de lo que le quiera poner decorar entonces yo por acá ya tengo un aplique que la aplique cualquier cosita también encuentran en los moldes entonces eso lo ubicas pegas con silicona y le pones las decoraciones que tú quieras ya nos puede quedar así aquí le ponemos antes de sellar el cordoncito o un pedacito de tela un millarello que se le quieran colocar y así ya queda nuestra bota navideña espero que les haya gustado que tomen muchas ideas y nos vemos en una próxima oportunidad ya está ya está ya está Gracias por ver el video.